Buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas de gran trascendencia, de gran impacto en nuestra comunidad. Y hoy hablaremos de educación, pero no simplemente como un proceso de impartir conocimiento, sino un proceso en el cual en Medellín se generan proyectos de vida. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Ese impacto de la educación en la capital antioqueña. Están con nosotros el doctor Luis Guillermo Suárez, asesor del alcalde de la ciudad en temas de educación, miembro de juntas directivas y siempre un hombre interesado, inquieto por este tema de la educación y de la sociedad. Doctor Luis Guillermo, bienvenido, muy buenas noches. Guillermo, muchas gracias por invitarnos a este programa. Por supuesto que muy complacido de tenerlo aquí. Están igualmente con nosotros Jorge Iván Ríos Rivera, subsecretario de la prestación del servicio educativo de la Secretaría de Educación. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo. Contento de estar aquí. Por supuesto. Igualmente, Salomón Cruz Sirene, quien es subdirector de desarrollo de instituciones de educación superior de Medellín. Hola, Salomón. Buenas noches, Juan Guillermo. Gracias a todos por invitarnos. Y es bien importante en este tipo de temas tener la posición, tener el punto de vista de quien efectivamente se está formando, de quien efectivamente está generando su futuro a través del proyecto educativo de Medellín. Y está con nosotros en esta primera parte del programa Cristian David Aguirre Zavala, quien es beneficiario de educación complementaria. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Juan Guillermo. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Por supuesto. Y nosotros muy felices de tenerlo para que nos cuente efectivamente cómo ha sido y cómo es esa vivencia alrededor de la educación. Yo quiero comenzar por el concepto macro, porque como decíamos en la presentación y el arranque del programa, en Medellín la educación es mucho más que sentarse en un aula y recibir unos contenidos o leer un documento o presentar un examen. Y realmente la educación se ha constituido en un factor fundamental de desarrollo. Por eso, doctor Luis Guillermo, yo quiero que hagamos un poquito de conceptualización sobre ese marco general, sobre ese entorno en el cual la educación en Medellín juega ese papel tan importante. Efectivamente, Juan Guillermo, la educación es uno de los pilares de esta administración del alcalde Federico Gutiérrez, porque se ha considerado que definitivamente es el medio para superar las dificultades en escalar al empleo y a una mejor calidad de vida de las gentes. Por eso se ha puesto todo el empeño en todos los niveles de la educación, desde buen comienzo hasta llegar a la educación superior. Es por eso que las administraciones anteriores y con mucho énfasis que le ha puesto la alcaldía de Federico Gutiérrez a la institución Sapiencia para el fomento de la educación técnica y superior, apoyando a los jóvenes para que tengan becas y tengan acceso a la educación con pertenencia del empleo, que es uno de los principios fundamentales que tiene este proyecto, en el sentido de que los estudiantes puedan estudiar lo que realmente quieren, pero que tengan la oportunidad de conseguir un empleo digno. Ese es el objetivo y cumplan con sus objetivos y no tengan la oportunidad de tener frustraciones, como en tantas ocasiones sucede al no encontrar un empleo que aspire a tenerlo. Y vamos un poco más adelante a mirar ya en forma muy detenida cómo se realiza realmente todo ese proceso y toda esa tarea. Porque, Jorge Iván, aquí vale la pena destacar una palabra fundamental que ya mencionaba el doctor Luis Guillermo, es la articulación, es decir, cómo realmente y efectivamente desde buen comienzo hasta la educación superior, e incluso ya el tema de posgrados y el tema de doctorados, pues hay todo un hilo conductor. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se pone a trabajar esa máquina para que realmente funcione adecuadamente? Bien, la articulación es tal vez la línea de trabajo más fuerte que nuestro alcalde ha sugerido a todos sus equipos, desde buen comienzo hasta un buen final, como lo plantea nuestro alcalde. Y digamos que en buen comienzo con nuestras madres gestantes arranca todo este proceso, sube a la educación regular, a la media y se articula con nuestras tres universidades que son de muy alta calidad, ¿cierto? Colmayor, ITM y Pascual. Entonces, los consejos directivos están alineados, las articulaciones exitosas están cuidadas y monitoreadas, miramos con anticipación cuáles son aquellos factores que van a afectar, por ejemplo, cómo la reprobación afectaría o no este ritmo que tiene la ciudad. Definitivamente creo que es el concepto básico, la articulación y allí todos los equipos de trabajo estamos en permanente diálogo y conversación. Uno de los temas más complejos en el ámbito universitario Salomón era que justamente la pirámide se iba angostando muy rápidamente y de esos muchachos que empezaban muy temprano su formación básica, a medida que iban subiendo aparecía efectivamente la palabra deserción por mil razones. Y se volvía efectivamente un número prácticamente mínimo la posibilidad de ese acceso a la educación superior. ¿Cómo se ha hecho, cómo se está haciendo en Medellín para que justamente haya más oportunidades, para que no sea tan angosta ese pico de la pirámide? Efectivamente, Juan Guillermo, eso es una dificultad que afronta todo el país. Pues el tema de la permanencia en el sistema educativo es una tarea que tiene que estar alineada con todos los frentes de trabajo de todas las secretarías y entes del gobierno que trabajan en torno a esto. Es por esto, digamos, que nosotros de alguna manera como Agencia de Educación Superior del municipio estamos ofreciendo una oportunidad, sí, de acceso a educación superior. Pero no basta con eso, no basta con la oportunidad, porque el sistema mismo trata y tiene que trabajar en ese sentido de articularse. ¿Cómo se articula? Los muchachos que hoy Cristian nos acompaña acá, están en noveno, diez y once, los vamos a llevar a vivir una experiencia universitaria, a tanto el ITM, para el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, a que conozcan los programas pertinentes para el sector productivo, súper importante, porque de alguna manera hay unos programas que son muy pertinentes, pero la gente no los conoce. Son unos programas como mantenimiento de equipo biomédico, o sistemas electromecánicos, o desarrollo de software. O sea, las personas y los muchachos de alguna manera tienen que acercarse, tienen que ir a un laboratorio, tienen que electrocutarse para que vivan esa experiencia y de ahí puedan tomar la decisión. Uno, para los que están por iniciar, y dos, a los que ya están estudiando, los que ya son beneficiarios de nuestras becas de tecnología, estos primeros semestres, que son los más difíciles, cómo trabajar con ellos en gestión del SER, en que todo tiene que ser un proceso formativo, articulado, con sus familias, con el profesorado, desde el portero de la institución que los recibe, hasta la jefe de admisiones, hasta el docente en el aula. O sea, hay una estrategia que está en marcha, que ya la estamos iniciando este mes, que se llama SERIN y del cole a la U. En del cole a la U van a ir alrededor de 1.100 muchachos de las instituciones educativas oficiales a vivir una experiencia universitaria en programas pertinentes. Y dos, en SERIN, que SERIN es incluyente, innovador, investigador, es decir, todo lo que lleva la palabra IN frente a la educación, es eso, incluyente, y que toda la comunidad educativa alrededor se unan para que el muchacho permanezca en el sistema. Entonces, nuestra tarea principal es que permanezca en el sistema y permanece llevando a todos los actores principales, desde el docente hasta los que están en las aulas, los que reciben admisiones y demás, a que entiendan qué tipo de población estamos recibiendo. Es una población que por unas condiciones de alguna manera vulnerables, por las primeras dificultades, tienden a desertar. Y aquí lo que vamos a optar es por que permanezcan. Entonces, ese es nuestro trabajo a diario. Y vamos a ampliar un poco más adelante el concepto, porque yo quiero escuchar a Cristian David. Al fin y al cabo, Cristian es la razón de ser de toda esta mesa y de todo este trabajo. Y Cristian está, en este momento, recibiendo educación complementaria. Contemos un poquito en qué consiste esa educación complementaria, Cristian, y qué tan importante es para ustedes esa formación. Mira, las jornadas complementarias son unas extra clases que se hacen después de cada jornada. En mi caso, yo estoy en la jornada de la mañana, por lo cual las jornadas complementarias se hacen en la tarde. Yo estoy en las jornadas complementarias de danza hace cuatro años. Esas jornadas complementarias traen varios beneficios. El año pasado yo tuve la posibilidad de participar en Jóvenes Talento, que era como un concurso y pasamos por varias etapas para ir al Jerry Camp en la Universidad Indiana, por Diu. Esto me ha abierto también muchas puertas, porque conocí culturas de otros países y gente muy diferente a mí. Esto me ha abierto varias puertas. También he podido ir al Tom, que buscamos ayudar a gente discapacitada. La alcaldía de Medellín también me ha favorecido con la colaboración para ir al programa Impulso este año, un campamento de verano. Y hay varias, ¿cierto? Yo estoy en la jornada complementaria de danza, pero también me ha interesado la jornada complementaria de francés y de apropiación tecnológica. Entonces, estoy también como metido en ese cuento. Yo creo que esas jornadas complementarias pueden ayudar mucho a los jóvenes para que se salgan de esos entornos del barrio que muchas veces nos afectan. Las drogas, los conflictos armados, las bandas que se ven mucho en los barrios, en esos lugares que se ven tanta violencia. Entonces, yo creo que es muy importante tanto para nosotros la vida personal como para proyectarnos a futuro. Yo quería justamente tratar de profundizar un poco, doctor Luis Guillermo, en esa respuesta que me parece fundamental, porque es que la educación es por encima de todo un proyecto de vida. No es un proyecto formativo, no es simplemente que uno al final le entregan un certificado o un cartón, sino que es un camino de vida maravilloso. Y uno escuchando ese testimonio de Cristian se da cuenta del impacto social que eso tiene. Total. Y especialmente porque lo que decía Cristian tiene una relevancia mayor en el sentido de que la educación es el medio para obtener oportunidades en la vida, para cumplir sus sueños, para cumplir sus ideales. Y no solamente de quien está estudiando, sino de la misma familia, de su entorno en donde se mueve. Entonces, es un transformador. La educación transforma a la persona, transforma a la familia y transforma a la sociedad. Esa es esta experiencia de tener en los barrios donde ha habido conflicto, donde ha habido dificultades de tipo de seguridad. El tema de la drogadicción, que es una de las problemáticas mayores en este momento y en donde los programas de la alcaldía están enfocados para recoger a estos jóvenes, evitar la deserción y llevarlos a que se comprometan y a que entiendan de que la vida tiene un sentido. Ha sido un trabajo muy importante y que se ha ido capitalizando y se ha ido llegando a la base. Sí, y efectivamente con programas como este de tenerlos ocupados y con aspiraciones distintas a lo que en realidad están estudiando porque los proyecta más en la vida, eso es fundamental y a eso le está apuntando esta administración. Quería aportar algo. Aunado precisamente a lo que menciona Cristian y Juan, es precisamente que nosotros, cuando la pregunta que me hacía esa hora y la inquietud, venga, ¿qué estamos haciendo para la permanencia? Precisamente todos estos trabajos que estamos haciendo de manera articulada, donde el joven encuentra su proyecto de vida, cuando el muchacho encuentra su proyecto de vida y tiene una conciencia de futuro, él mismo permanece. Eso es lo que estamos trabajando con la Secretaría de Educación, con todos los programas, desde Líder Sos Voz, Educación Complementaria, todos esos trabajos donde, mira que Cristian bien lo dijo, yo estuve trabajando en todo este tipo de contrajornadas que de alguna manera hacen que encuentre mi proyecto de vida cuando ingresa a Educación Superior. Uno permanece en Educación Media, pero cuando ingresa a Educación Superior, permanece, porque ya le encontró su proyecto de vida y ya tiene una conciencia de futuro. Esos todos nuestros programas están íntimamente relacionados con la permanencia, pero de manera indirecta, porque no le decimos al muchacho, permanece, sino que con unas actividades que van de alguna manera congruentes con el objetivo, que es que permanezca en el sistema. Claro, la permanencia es la consecuencia de lo que se hace, ¿cierto? Exacto. Y definitivamente se ha podido lograr. Hombre, y es que realmente, Jorge Iván, son múltiples programas. Es decir, cuando uno mira lo que se está haciendo y uno empieza a mirar el tema de las becas, por supuesto, el tema de la ampliación de la cobertura, el tema del entorno protector, por ejemplo. El programa en el colegio Contamos con Voz, un programa maravilloso, donde uno ve al propio alcalde de la ciudad, megáfono en mano, puerta a puerta, diciéndole al muchacho, bueno, vamos a estudiar. Es decir, es que son muchas fuerzas para cumplir el objetivo. Sí, la deserción es un problema multicausal y si queremos cambiar deserción por permanencia, la entrada es desde todos los ángulos. Esa fue una tarea que desde el 2016, cuando Medellín cuenta con Voz, se instala en la ciudad, la tenía clara. Es por ello que la deserción ha bajado, ya podemos decir que en el 2016 la deserción baja de 3.4 a 3.1 y estamos esperando el dato del 2017 que tenemos el sueño de que siga bajando esa deserción. Pero digamos que más allá, trabajar la permanencia como foco, implica voltear la historia de Medellín, de la vulnerabilidad a la capacidad. Muy bien. A las capacidades de nuestros chicos, a las oportunidades. O sea, una vez identificadas las capacidades, como Cristian lo anuncia, Cristian es la representante de muchos jóvenes de la ciudad. El trabajo arranca en noveno con exploración vocacional y luego en media técnica, esa exploración vocacional se focaliza en unos programas articulados a los clústeres de la ciudad y luego se ancla con la articulación de sapiencia que nos lo recibe y lo va ubicando de acuerdo con el mapa humano que tenemos donde la oportunidad está deficitada. Hay lugares en Medellín donde cada 10 jóvenes de 11, 7, 8 o 9 entraban por el contexto donde están. Por supuesto. Pero hay lugares en Medellín donde cada 10 jóvenes de 11, 2 o 3. Entonces, toda parte de la articulación es articular la ciudad un poquito en eso. Claro, para que realmente como meta se logre, y es lo que se ha planteado, que mínimo haya un equilibrio del 50% en todas las zonas, no que haya ese desbalance. Cristian, ¿sienten ustedes realmente esas oportunidades? ¿Sienten que efectivamente se abren un montón de puertas? Sí, efectivamente se abren un montón de puertas. De hecho, en este momento soy en mi institución representante de los estudiantes al consejo directivo y tenemos una estrategia que se llama Lider Sos Voz, que nos ayuda a nosotros a fomentar ese liderazgo que tenemos entre la comunidad. Tenemos un proyecto institucional que se llama Creando Ambientes, que busca que el colegio sea un ambiente agradable tanto para profesores, alumnos y gente externa a este. Tratamos de que todo sea más natural, preocuparnos por el colegio, tratar de fomentar el reciclaje en todos. Entonces, yo creo que eso me puede servir a mí en un futuro, ese liderazgo, ese liderazgo con la comunidad, a fomentar ya sus proyectos, pero en un aspecto más grande, ya no solo en el colegio, sino con toda la comunidad y con toda la sociedad. Pues hombre, como vemos, es un tema realmente muy lindo y vamos a ahondar en él y en estos programas y en lo que viene, que va a ser maravilloso para la ciudad de Medellín, desde este tema de la educación, después de unos mensajes institucionales, aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema de la educación en la ciudad de Medellín como un mecanismo, como un medio para construir proyectos de vida. Y hemos escuchado ya la opinión de Cristian David Aguirre, pero queremos escuchar otras opiniones justamente sobre ese tema. La voz del pueblo es la voz de Dios. Escuchémosla. Cuando tenía 14 años, yo empecé como a tener como una visión de cómo va a ser mi futuro. O sea, entonces de ahí empecé como a escribir un proyecto de vida, de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me aspiro a llegar en el futuro. Y de verdad, gracias a Dios, lo estoy siguiendo poco a poco. No, la verdad, nunca vi la necesidad, pues, hasta el momento de hacerlo, pero sí es muy necesario uno llevar como un control de lo que quiere, pues, para la vida. Proyecto de vida, yo pienso que eso es muy subjetivo, ¿cierto? Primero, y nunca quise hacer un proyecto de vida, como planear el proyecto de vida, pero a mediano plazo, porque no creo en los de largo plazo. Sí, en el colegio escribí el proyecto de vida, que nos ponían como a realizar en alguna de las materias, que escribiéramos cómo nos proyectaríamos en 10 años, qué queríamos estar haciendo, y yo creo que sí, sí lo estoy siguiendo. Sí lo escribí, y en este momento lo estoy siguiendo, porque yo pienso que uno debe proyectarse ante lo que se viene. Uno debe pensar siempre en su futuro, qué le espera más adelante, y es necesario ir programándose con anticipación. A partir de los 13 años fui como haciendo un proyecto de vida, siempre he querido ser profesora de baile, y voy como por el camino de comunicación social y todo ese tema. No, para nada, no he tenido ni tiempo, ni me ha ocurrido. Sí, señor, preguntamos efectivamente si habían escrito, si habían realmente trazado un proyecto de vida, y mire cómo la mayoría de quienes están en el tema ya educativo alrededor de la educación se han trazado justamente ese futuro. Y por eso está con nosotros en esta segunda parte Brandon Agudelo, quien es beneficiario de Becas Tecnologías. Un poco más adelante les vamos a contar de qué se trata, pero quiero comenzar con Brandon justamente por el mismo sentido de la pregunta que le hacíamos a nuestros invitados. ¿Alrededor de la educación ya se ha trazado, Brandon, un proyecto de vida, un futuro, un camino? Sí, muy buenas noches para todos. Sí, la verdad, yo había trazado un proyecto de vida, pero el tema también es que cuando yo conocí a Dios, todo eso cambió, pero para positivo, obviamente. Yo tenía unas cosas ya planteadas, pero cuando ya inicié también ese proceso, las cosas comenzaron también como a cambiar. Como decían ahorita, es un tema también subjetivo. Claro, y suponemos que todo este aspecto educativo es pilar fundamental, es columna vertebral en lo que te proyecta en la vida. Sí, bastantísimo, bastantísimo porque, por ejemplo, yo estoy estudiando gastronomía, la tecnología es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me mueve y creo que también es algo que uno debe escoger porque le apasiona, diría yo también. ¿Y es una de las becas de sapiencia? Sí, es una de las becas de sapiencia. Contemos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a la beca? La verdad, yo... Esa información me la envió una profesora mía que me daba clase de inglés y ella me hizo esa información porque al parecer se dio cuenta primero que yo la recibí y yo dije, tan interesante es esto, muy bacano, ¿no? Entonces yo seguí con los documentos, toda la cosa, el paso, y ya gracias a Dios tuve la oportunidad pues como de ganarme la beca gracias a sapiencia. Claro, y entonces por eso quiero seguir con Salomón para que ampliemos un poquito el tema de esas becas, que son unas becas importantísimas, que son un montón además, y que son oportunidades ciertas, sí, para la muestra un botón. Sí, definitivamente, pues la apuesta del alcalde precisamente está en que el acceso a la educación superior sea una oportunidad para todos y las becas tecnología de sapiencia, porque sapiencia es como una agencia de educación superior que para la ciudad es una herramienta y la tienen que conocer que hay indistintamente de qué comuna o de qué hay una oportunidad para acceder, pero las becas de tecnología están directamente relacionadas para las comunas que menor índice de acceso a educación superior tiene, que es de la 1 a la 9, la 13 y los cinco corregimientos que están por debajo de la media de ciudad. Pero no son unas tecnologías cualquiera, son unas tecnologías pertinentes que estamos ofreciendo con las instituciones de educación superior del municipio que el sector productivo está demandando. Estas oportunidades, de alguna manera, son y tienen que llegar a las personas que lo necesitan. Desde todos los frentes, nosotros desde Sapiencia trabajamos de manera articulada con todas las secretarías, con las comunidades, en fin, que mira como Brandon bien lo dice, la información le llegó a través de una profesora. Nosotros esperamos entregar cerca de 10 mil becas. La oportunidad está y ya es un deber de nosotros como ciudadanos, el voz a voz es la manera más efectiva. Toda la audiencia que está viendo este programa tienen que saber que va a venir en finales de este año otra nueva convocatoria, octubre, noviembre, el otro año vamos a continuar. Lo que se viene son oportunidades porque la apuesta, como bien lo mencionaba Jorge ahorita, hay comunas en la ciudad donde de 10 jóvenes solamente 5 acceden a educación superior, 2 acceden a educación superior, eso no puede ser una respuesta de ciudad. Entonces, por eso estamos trabajando de manera mancomunada para que esto suceda. Y la oportunidad es eso, que todos estemos atentos, las oportunidades están. Únicamente es que tratemos de documentar a las personas y de transmitir el mensaje. Claro, y yo quiero, doctor Luis Guillermo, ampliar un poquito este tema de las tecnologías porque vale la pena hacer hincapié en lo pertinente que es esta formación para el empleo. Lo importante que es en Medellín ese trabajo que se hace Universidad de Empresa Estado para que esa formación tenga inmediatamente la posibilidad de desarrollarse o desempeñarse en un oficio. Yo creo que en eso Medellín marca un camino único. Sí, dentro de la política pública de desarrollo económico que aprobó el Consejo de la Ciudad está contemplado un cierto cambio de esquema de desarrollo empresarial para la ciudad en donde el enfoque es tener vinculados de técnicos y tecnólogos para impulsar el desarrollo empresarial no desconociendo de que los profesionales también son importantes pero un medio para primero generar más oportunidades a personas jóvenes que no han tenido esas oportunidades en algunas comunas de la ciudad para que accedan a las carreras técnicas y tecnológicas eso ha sido muy bien visto por el empresariado y hay un compromiso por parte del Consejo de la Universidad de Empresa Estado en trabajar con las empresas precisamente para cambiar esos paradigmas que han existido alrededor de los técnicos y los tecnólogos el caso alemán es un ejemplo a seguir dentro del contexto económico que está siguiendo la ciudad en el sentido de que los técnicos y los tecnólogos han sido protagonistas de ese gran desarrollo entonces se ha querido trasladar esa experiencia a la ciudad y por eso es tan importante las instituciones del municipio el Pascual Bravo el ITM y el Colegio Mayor con el apoyo de Sapiencia para desarrollar estos programas y con la vinculación también de 44 convenios que existen alrededor de las universidades de la ciudad en donde le ofrecen a todos estos jóvenes diferentes programas que cumplan sus expectativas de manera que esto no es solamente de las tres instituciones sino que Sapiencia lo tiene abierto para que cubra todos los deseos de los jóvenes en cumplir su sueño eso es lo primero lo otro es hay un tema muy importante y es que dentro de todo este programa no solamente existen becas sino hay unos fondos hay unos fondos patrocinados inclusive por EPM que son administrados por Confama en donde son unos créditos blandos que pueden acceder los jóvenes y vincularse también a algunos de estos programas de las universidades y de las mismas instituciones del municipio y es condonable el 20% de ese crédito para prestación de servicios sociales que son supervisados evidentemente pero que son un estímulo para los mismos estudiantes inclusive hay un acuerdo con el metro de la ciudad para tener la cívica facilidades para que se desplacen los jóvenes a menor costo también dentro de esos créditos se incluye 2.5 salarios mínimos en cada semestre que les permiten movilizarse alimentarse y todo para generar las condiciones necesarias para que un muchacho pueda estudiar y no esté con esa presión de poder estar y no desertar frente a las condiciones que se le presentan al medio y eso es bien interesante Jorge Iván y me imagino que ustedes lo trabajan permanentemente con los jóvenes y es que realmente la beca no puede quedarse en la beca en sí misma como el cupo es decir bueno ahí está el cupo y bueno y vaya defiéndase usted como pueda estos son programas que tienen un gran acompañamiento un acompañamiento integral y así lo entienden los muchachos sí porque la brecha cultural y cognitiva y afectiva acumulada en la ciudad es muy alta y nos lleva a que tengamos que tener unas estrategias de contención para que si se dé esa permanencia entonces lo más fácil una vez se tenga el acceso es irse porque una vez empiece la dinámica empieza uno a requerir unas habilidades sociales unas habilidades cognitivas unas demandas internas que algunas veces no se tienen razón por la cual es condición sino con un tener ese soporte esa protección esa manutención ese acompañamiento psicológico esa cercanía a los muchachos y los muchachos cada vez lo entienden cada vez saben que esa oportunidad está ahí si unos muchachos que reciben por ejemplo año a año desde el 2016 acompañamiento de muchas maneras libros libros por ejemplo para la preparación de saber saber es a la prueba saber 11 reciben por ejemplo las palabras del alcalde la carta del alcalde el lápiz por todos los secretarios y todos en una sola dirección de animar promover la capacidad de ellos entonces digamos que es una es un gran proceso de animación sociocultural concertado desde el alcalde hasta todos los planos operativos como debe ser Brandon ya en la parte operativa que hemos querido promulgar hoy cómo ha sido entonces esa experiencia de vivir esa etapa formativa qué sensación tiene de lo que ha podido llevar a cabo hasta el momento de verdad que primero que todo ha sido un privilegio tremendo privilegio y algo también en la parte de la motivación y hay un tema muy interesante también y es que cuando hablamos de educación bueno las oportunidades de las becas están cierto y también hay mucho apoyo mucho apoyo entonces digamos que uno como estudiante como privilegiado yo diría que lo único que uno tiene que hacer es responder ser eficaz en ese privilegio cierto porque como hablaba ahorita el doctor doctor Suárez sobre sobre lo de los tiquetes hay muchos medios la parte de la alimentación inclusive tengo entendido que ya hace poco ya se empezó la alimentación por las clases a los que le toca por la noche porque primero antes estaba por la tarde pero ahora implementaron también por la noche es decir que los medios están eso es otra alternativa la verdad bueno y cómo se ve a futuro ya graduado con su gastronomía hacia dónde va a futuro cuando termine la tecnología mi propósito es seguir estudiando con la carrera pero digamos a un plazo más alargado yo me vería como docente en gastronomía pero cocina colombiana me encanta la cocina colombiana y quisiera enfatizar en eso impulsarla porque tristemente en ocasiones aunque yo eso es algo subjetivo pero en ocasiones un chico digamos de cocina aprende más fácil hacer una bechamel que hacer un hogado ¿cierto? entonces aunque es como les cuento es algo subjetivo pero como yo yo quisiera potencializarme especialmente en la cocina colombiana también me encantaría viajar conocer otras técnicas y todo pero regresarme para mi Colombia y darle a la cocina colombiana potencializarla pues hombre esperamos que los quienes estamos en esta mesa tengamos oportunidad de participar de otra mesa de la mesa de la comida colombiana de Brandon vamos a escuchar una pregunta que nos hacen desde el exterior a quienes estamos justamente esta noche en punto de giro quiero preguntar a la mesa de expertos ¿cuál estrategia está utilizando la alcaldía de Medellín para motivar a los jóvenes que quieren estudiar a ir al colegio y evitar que los combos delincuenciales que les ofrecen dinero fácil los capten Jorge yo creo que esa es suya aunque ya de alguna manera había habido una pequeña respuesta pero yo creo que vale la pena insistir en el terreno estructuralmente Juan Guillermo cuando nuestro alcalde le muestra a la ciudad que en noveno hay un bajón en la matrícula significativo y nos lleva a que aumentemos la población de la media o sea 10 y 11 o sea fortalecer la media técnica es un camino que está muy bien dibujado y nos garantiza disminuir población en reclutamiento mejorar resultados esa es una estrategia contundente que un padre de familia en cualquiera de los colegios donde estamos trabajando priorizadamente sepa que su chico ingresa y va a hacer todo el bachillerato completo y en 10 y 11 tiene otro aprendizaje además que le permite articularse con la fase que sigue ese es un programa muy muy motivador para los padres de familia y indiscutiblemente a los chicos y chicas nuestras les permite conocer un plano nuevo de la vida eso también alegre y motiva uno ver que había chicos que desde algunos lugares de la ciudad tenían que desplazarse para venirse para el CEFA desde Manrique Santa Cruz hoy no hoy en cualquier lugar de la ciudad tienen es que en la digamoslo así en la parte más alta los colegios nuestros las instituciones educativas tienen media técnica y ellos pueden continuar eso para los padres y para los chicos es muy motivante esa es una la otra es educación complementaria robótica culinaria danza como lo decía Cristiana ahorita la inversión allí es altísima y da muy buenos resultados en términos de permanencia en la matrícula ¿cierto? y la articulación con el INDER esa es también también muy importante así como nos articulamos con sapiencia para la continuidad la articulación de la Secretaría de Educación con el INDER con inclusión con las demás secretarías poniéndole cuidado por ejemplo con salud nosotros tenemos una mesa de salud educación y salud que revisa mes a mes indicadores asociados pues a al desarrollo de los chicos hay restaurante escolar esta estrategia buenísima transporte escolar solo para un ejemplo de la onda y la cruz a Manrique Pedro Luis Villa bajan 15 buses diarios eso es caché los niños los niños apenas sacan la cabeza ahí estamos interveniendo el colegio en un asunto de calidad pero atención absoluta a todos esos programas que acompañan pues hombre yo insisto en una palabra fundamental que es la integralidad y yo creo que es fundamental esa transversalidad con las secretarías para que efectivamente este tipo de ejemplos como hemos tenido hoy con Cristian con Brandon se multipliquen por cientos y por miles en la ciudad de Medellín en unos segunditos después de unos mensajes regresaremos a la parte final de Punto de Giro aquí en Telemedellín Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy hablando de la educación como un motor fundamental de proyectos de vida y vamos a escuchar otra pregunta por parte de la comunidad mi pregunta es si existe alguna indicación para las entidades de educación superior sobre los horarios que sean más flexibles ya que para las personas que trabajamos y que queremos estudiarnos que hay veces un poco complicado el horario Sí señor pregunta bien pertinente Salomón ¿qué podemos contar sobre el particular? Bueno efectivamente las instituciones universitarias y todas las universidades son autónomas frente al horario que pues brindan a la comunidad para acceder a los servicios educativos no obstante Sapiencia es consciente de eso y las becas por ejemplo pues para responder a la ciudadana las ofrecemos en todos los horarios o sea no hay excusa para el que trabaja para el que estudia no hay incluso los fines de semana o sea tenemos horario matutino despertino e incluso lo mencionaba ahora Jorge nosotros estamos ofreciendo modalidad desconcentrada las personas que por ejemplo trabajan en cierta zona y llegan muy tarde a su casa la educación superior llega a su comuna nosotros ofrecemos programas de educación superior de manera articulada con las tres instituciones de educación superior del municipio en modalidad desconcentrada entonces entendemos el público entendemos que hay un público que trabaja que estudia y hace las dos cosas entonces por eso estamos ofreciendo todos los horarios todas las franjas de horario muy bien y tengo que salir con Salomón porque hay un tema fundamental esta semana es una semana básica vital para la educación en Medellín porque tenemos abierta en Plaza Mayor una feria imperdible hablemos un poquito de avanza al segundo nivel al siguiente nivel al siguiente nivel esta mañana lo inauguramos esto es algo nunca antes visto en la ciudad toda la ciudad está invitada es entrada libre los muchachos van a los padres de familia van a recibir una experiencia que no se le imaginan es decir desde todos los sentidos colores olores sobre todo pertinencia lo que le estamos ofreciendo a la ciudad en este momento es pertinencia es una educación que va enfocada a lo que necesita la ciudad yo creo que es que no les quiero adelantar nada porque son 30 mil esperamos recibir 35 mil estudiantes de instituciones educativas oficiales pero está abierta para toda la ciudad va a haber experiencias con muchas empresas va a haber experiencias de que va unas competencias de robótica humanos versus robots no estamos yo esta mañana pues que estuve yo dije no esto es algo nunca antes visto en la ciudad así que estamos invitados jueves jueves viernes miércoles jueves y viernes estamos aquí precisamente para toda la ciudad y ya saben la invitación está abierta y que que bueno que nos acompañe y es bien importante Jorge Iván ese acercamiento de todos los chicos a este tipo de experiencias donde van a encontrar muy claramente su vocación las oportunidades en fin lo importante es ir y aprovechar si disminuye muchas cosas esa experiencia de ciudad disminuye miedos a miedo de 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 un mundo que se desconoce quien lo creyera la brecha cultural tiene uno de los puntos que y tiene que ver con los miedos los automiedos miedos que es un joven que está en la parte de nuestros barrios y dice pues será que yo puedo será que yo será que sí será que sí es verdad entonces disminuye mucho ese miedo genera mucha confianza de que el futuro que se está ofreciendo es real y provoca provoca porque le muestra la ventana el horizonte de lo que va a suceder nosotros sí estamos convencidos de que esta experiencia es única va a modelar el deseo de los chicos nuestros de seguir ese proceso de la vida académica claro y yo quiero aprovechar una frase que utiliza mucho el secretario de la juventud Alejandro de Bedud y es Brandon que se la crean que las oportunidades ya están ahí que no son un cuento y que realmente usted es un ejemplo vivo de que efectivamente la oportunidad está se puede aprovechar y a partir de ella generar ese proyecto debido sí eso es muy cierto inclusive otros de los temas motivadores es la parte de uno como testimonio hace poco hablaba con una compañera y yo le comentaba ella me decía eso a mí no me da y yo como ¿por qué? no hay excusa no hay excusa ella es una chica que ya se va a graduar pero no si es posible si hay alternativas y si es posible y es un tema que hay que comenzar a romper los esquemas de que no que tal cosa las excusas excusas volvemos a lo mismo el tema de los transportes la alimentación son muchos factores que incluyen eso para que uno pueda seguir con ese proceso como tal que lo pueda seguir alimentando entonces no hay excusa la verdad si se puede me encanta esa frase no hay excusa y quiero cerrar doctor Luis Guillermo con el planteamiento futuro porque hemos hablado de todo lo que hoy se hace de todo lo que se ha hecho pero es que aquí no termina es decir en los próximos días se llevará al consejo un proyecto para ampliar la cobertura en educación superior y viene otra noticia realmente impresionante que es la ciudadela universitaria de occidente contemos un poquito porque también muy rico que nos quedemos con la idea de que todavía hay mucho por hacer efectivamente Juan Guillermo ese proyecto de la ciudadela de occidente va a marcar un hito en la historia de la ciudad en el tema de educación porque es una experiencia nueva que se quiere establecer con todas las universidades e instituciones adscritas al municipio con un modelo enfocado en la pertinencia para el empleo y es que en donde se van a congregar las especialidades de cada una de las instituciones concentradas allí inclusive con el apoyo del mismo SENA para trabajar en temas de técnicas y tecnologías y con el apoyo de los empresarios porque van a ser a jugar un papel muy importante el empresariado dentro de este plan de política pública del desarrollo económico de la ciudad para no solamente fomentar el desarrollo sino estimular y generar oportunidades ¿por qué se pensó en el occidente? porque hay una forma de darle muchas oportunidades a los jóvenes que viven en esa zona de la ciudad va a ser un edificio maravilloso porque se han hecho todos los análisis en cuanto a la forma como se debe tener un espacio adecuado para este tema de iniciativas y de verdad esperamos de que en septiembre del próximo año ya se pueda inaugurar el primer módulo hay muy buenas expectativas el comité universidad de empresas de la ciudad tiene todas las esperanzas fijadas allí y Ruta N está colaborando todas las instituciones que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación de la ciudad están enfocadas a sacar ese proyecto adelante y Sapiencia es el encargado como de coordinar todas esas acciones para que sea exitosa pues tendremos que hacer otro programa para hablar justamente de esa maravilla de la ciudadela universitaria de Occidente un tema que como vemos bien importante un tema trascendente y como hemos podido ver a lo largo del mismo que efectivamente a través de la educación se cambia la vida y se puede perfectamente generar un proyecto maravilloso a ustedes muchísimas gracias la invitación a la comunidad para que llegue hasta Plaza Mayor y viva esa feria maravillosa de Avanza al siguiente nivel porque realmente es un evento imperdible gracias a ustedes gracias a los televidentes y los invitamos para que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche